Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo que era uno de los notables entre los judíos fue de noche a ver a Jesús y le dijo Maestro sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él Jesús le respondió Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te haya dicho Ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere tú oye su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué interesante la palabra del Señor como nos invita ya en este tiempo que estamos nosotros celebrando de nuestra verdadera Pascua El nacimiento El renacimiento Nosotros hacemos eso y eso le está diciendo también hoy aquí a Nicodemo Algunas características esenciales que tenemos que tener en cuenta Primero dice Nicodemo que era uno de los notables de los judíos Un maestro Uno que entiende la Torah Uno que entiende la ley Pero aquí es muy lindo como lo presenta el evangelista Juan Primero porque es un maestro Pero fíjense una de las características que aquí resalta Juan Y casi siempre él utiliza En la Semana Santa, el Jueves Santo hemos leído en el momento de la última cena Cuando Jesús le dice a Judas Haz lo que tienes que hacer Y después sale y después agrega una frase Era de noche O era oscuro María Magdalena se va en el momento en que todavía era oscuro O sea, la noche La oscuridad, queridos hermanos Como aparece también en este capítulo 3 Dice que Nicodemo se va de noche Pujare Pujare Ojo entonces Oñemonguetajangua Ñandiyarande Ñandigo ya le cua y ve música Vea, lleva Pujare Alleva Pujare La noche La oscuridad Y justamente ese pujarete está diciendo nuestro país ¿Verdad? Pujare Pujare que ahora Estamos ya dos semanitas para que tengamos nosotros nuestras elecciones Nuestros votos Y no nos dejamos y no nos dejamos iluminar por el Señor Una antorcha Maestro Maestro Pujare que se va a llevar Pujare que se va a llevar Se va para ver Para saber Quien es ese que está ahí Jesús le respondió Te aseguro Que el que no renace Y hoy llueve de lo alto No puede ver el reino de Dios O sea que te compagina directamente Y Jesús le dice Tenés razón Yo soy el maestro Pero yo te aseguro ¿Cuánta platita está circulando para comprar votos? ¿Votos? ¿Qué estamos comprando queridos hermanos? Estamos comprando nuestra propia condenación ante Dios Y estamos comprando nuestra propia condenación para nuestro pueblo Para nuestra nación Para nuestra iglesia ¿Entienden? Nosotros mismos estamos buscando queridos hermanos Nuestra ruina Es la ruina No solamente del país De la nación De las instituciones Sino que nosotros como personas Que fuimos creados para vivir en la libertad En la felicidad Y no para ser egoístas Y buscar de aprovecharnos ¿Verdad? De los demás Dios Si Dios no está con él Es imposible Hacer estos milagros Si Dios no está Si Dios no está con nosotros Es imposible realizar Nicodemo le pregunta ¿Cómo un hombre puede nacer Siendo viejo? Esta es la famosa El famoso malentendido Juánico Así se llama Malentendido Juánico Es que el hebreo con el guaraní es muy cercano ¿Verdad? Pero el famoso Ñembo 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 ¿Verdad? Y dice ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es este? No, yo no sé nada Yo no sé nada A ver Dí 50 millones De cocina Bebé Y bolsillo Otro repartijano Yo bajano a voto Etcétera Y así sucesivamente Tenía Orecó 50 millones Otro recó 20 30 millones Y los perros O sea Ñandillegue Ñandillegue La resurrección Que el Señor Nos está hablando Y diciendo Es Una resurrección interior Del corazón De la vida De la comunidad A pebe la malentendido Ya es a huesa ¿Acaso puede entrar Por segunda vez En el vientre de su madre Y volver a nacer? Malentendido ¿No entiendes? Teo Ya es que llegan A veces Tu yarire A veces Se sirve A lleva A se llegan Huaysa ¿Verdad? Del útero materno Jesús le responde Bien Te aseguro Que el que no nace Del agua Y del espíritu No puede Entonces ser de Dios El que no nace Del agua Y el que no nace Del espíritu Es decir Este es el tiempo Para lavarnos Para purificarnos No es el tiempo Para lavar dinero Es el tiempo Para lavar tu conciencia Es el tiempo Para lavar tu corazón Es el tiempo Para lavarnos Nosotros mismos Ante Dios Y después Por eso dice Que el espíritu Es el segundo elemento ¿Por qué? Y porque el espíritu Una vez que te sentís Limpio ante Dios Con tu conciencia El espíritu Quiere decir El que te mueve El ruaj Quiere decir El que te mueve El que acciona El que genera El que genera El cambio En el mundo Bueno queridos hermanos Hay muchas cosas más ¿Verdad? Que podemos aprender Desde este encuentro De Nicodemo Con Jesús Salgamos de nuestro Puijare Salgamos de nuestras Oscuridades Y vayamos Hacia la luz Pero entendamos Lo que el Señor Nos dice El que no nace Del agua Y del espíritu Si uno no es lavado Por Dios Y si uno no es animado Por la fuerza de Dios No puede Construir El reino de Dios Que así sea Que así sea El reino de Dios